Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy muy bien. Estás en el canal El Diario de una ama de casa. Te saluda tu amiga Herminia y es un gusto para mí traerte nuevamente un nuevo recorrido de esta tienda que el día de hoy será en Walmart. Así es que prepárate para ver todas estas novedades como esta bandeja que te estoy enseñando. Es como un alambrón negro, no sé exactamente qué material sea, pero todo lo que esté combinado con madera ahora sí que tiene un toque muy especial y muy elegante. Esta que tiene un precio de $259 pesos es de madera como de bambú y es como para poner los panecitos, también como para decorar, no sé, todas estas cosas. Yo las utilizo para muchos fines, así es que no únicamente utilizo estas piezas como por ejemplo esta bandejita, esta charola. Yo la puedo utilizar también en mi decoración. Me gusta el material, fíjate, mira, es una charola de servicio de ese material bambú que me encanta. Está esta otra, este otro modelito que no baja de precio, tiene un precio de $499 pesos desde que la vi por primera vez. Así es que mira, así es como luce. Me gusta porque tiene diferentes tonos de madera, está muy orgánica, muy bonita y como te comento, yo la puedo utilizar también en mi decoración. También están estas otras que tienen un precio de $699 pesos, estas son bases giratorias como para que sirvas en la mesa esa pizza de las noches del viernes o también como para organizar. Está esta otra que tiene un precio de $499 pesos, es del mismo material que la rectangular, nada más que esta es redonda de muy buen tamaño, está muy bonito el tamaño, como te menciono. También como para decorar. Esta charola de servicio es de este material bambú, está en su cajita. Me encanta como luce, está muy bonita como para servir unas botanitas cuando van las amigas o los amigos de tus hijos. Qué bonita está, de verdad que me encantó. Esta tiene un precio de $349 pesos y es, fíjate, la puedes utilizar de dos maneras para varios servicios. La puedes utilizar para poner panes, para servir un pastel y en la parte de abajo que viene siendo la base, fíjate, mira, así es como luce. Le quitas la tapa y eso perfectamente bien la puedes utilizar como para guardar panes, para servir un pan, un pastel. Y mira, si le das la vuelta, fíjate nada más los usos que tiene este recipiente, que es lo que a mí me encanta. Mira, lo puedes servir como botanera. Ahí en la parte del centro sirves el dip o los frijolitos. Y en la parte de afuera sirves las tostaditas, las galletitas. Lo tapas para que no vengan las mosquitas y a festejar también. Y mira qué bonito está, además que el material parece cristal o vidrio. Y aquí a un ladito está este otro, que también te puede servir para lo mismo, nada más que este. Pues no trae tapa y pues no puedes servir aquí una botanita si le das la vuelta. Esta tiene un precio de $219 pesos. La encuentras en color blanco, en color verde. Mira qué bonito luce este color verde. Me está gustando también el color verde. Y es que lo primero que veo es en color blanco que me encanta. Hay varios modelitos de tazas como esta. Mira que dice aquí algo en inglés. Algo entiendo ahí de buenas noches, de dulces sueños. Nosotros amamos la noche. Algo así. Así es que está muy bonita. Mira si a ti te gusta este estilo de tazas con sus letreritos en inglés. Bueno pues mira aquí en Walmart puedes encontrar varios modelitos. También están estas otras clásicas en este color que está muy de moda, el negro. También está en color gris combinado con ese tono nude que las hace lucir muy elegantes. Y pero es que mira qué bonita luce esta en color blanco combinada con nude. Está súper bonita. De verdad que me encanta. Es una combinación fresca. Son colores frescos, muy bonitos. Son colores frescos, muy bonitos. Como que muy poco. Ahí está la A, la D. También están estas otras. Estas ya las habíamos visto. Esta está muy bonita como de hojitas. Estas de blanco con azul. Son tazas grandecitas. Estas de mascotas, de animalitos. Tiene varios precios de acuerdo al modelito. Esta por ejemplo tiene un precio de 109 pesos. Estas otras tienen un precio de 79 pesos. También están muy bonitas. En la parte de adentro, mira, tiene este color verde. En la parte de afuera es como un tornasol muy bonito. Como unicornio, arcoiris o sirena. Estás muy bonita de verdad. Y esta, mira, está súper bonita. En la parte de adentro tiene un gatito. Me encanta la combinación de azul con blanco. Y ahora sí que te voy a decir que lo único que no me encanta es el detallito que tiene en la parte de adentro. Ya que si no lavas bien tu taza, ahí se van acumulando bacterias que luego ni te cuento. Están estos organizadores que tampoco han bajado su precio. Y te voy a decir, cuando salieron yo compré un par de estos. Y lo mismo te va a servir este que cuesta, me parece que me costó 300 pesos. Y lo mismo te va a servir otro que compré en Miniso, que me parece que me costó 50 pesos, algo así. Pero sí, en realidad no quedé muy satisfecha con esto. Así es que si me preguntas, pues mira, si lo que quieres es que luzca bonito la organización en tu refrigerador. Pues sí, está muy lindo, está muy bonito. Pero te digo, lo mismo te va a servir otro como el que compré en Miniso. Así es que tú decides el que más prefieras. Yo tengo un par, tengo dos de estos. Y este, y obvio, pues sí me gusta como se ve en el refrigerador. Pero en cuestión de uso, de resultados, es igual. El de Walmart o el de Miniso. Así es que, mira, hay varios modelitos. Aquí está este que tiene un precio de 129 pesos. También te sirve para organizar. No tiene tapa. Y pues así es como luce. Aquí están estos contenedores que tienen un precio de 109 pesos. Están muy bonitos, en color blanco. Tiene su tapa de bambú. Son lisos. Y me encanta que tenga este material orgánico porque lo hace lucir muy fresco, muy bonito para mi gusto. Es una combinación que me encanta. Y también están estos otros que tienen este detallito como de rayitas y también tiene un precio de 109 pesos. También tiene la tapa de bambú. También está en color negro con su tapa en color madera. Están estos tazones muy lindos. Me encanta la combinación. Combina con las tazas que te enseñé. Estos tazones tienen un precio de 89 pesos. Están estos platos que tienen un precio de 62 pesos. En color azul muy lindo. Y estos tazoncitos que tenían un precio de 60 pesos. Hoy los consigues a un precio de 42 pesos. Están muy bonitos. Está en este color naranja. También lo encuentras en color mostaza. Y en color blanco. Estos platos tienen un precio de 99 pesos. Me encanta el modelo. Es un modelo como muy moderno. Ese destello que tiene en la orilla. Ese filito en color brillante. No sé. Es como un cobre más o menos. Lo hace lucir muy elegante. Está muy bonita. También está este otro modelito que tiene estos puntitos. Tenemos como un diseño a relieve. Si a ti te gusta este tipo de tazitas con relieve. Bueno, esa en color azul está muy linda. Mira, también me encontré en este otro color. No sé qué color. Es como cafecito. También tiene un precio de 42 pesos. Y este canister tiene un precio de 79 pesos. Hay varios tamaños en este modelo. Fíjate nada más. Aquí está. Es de vidrio. Me imagino que es como de este otro material. Acero inoxidable. Algo así. Mira, son aquí. Te enseño dos tamaños. Diferentes precios. Este tiene un precio de 89 pesos. Y todavía hay un tamaño más grande. Este es el pequeño. 79 pesos. Luego el mediano 89 pesos. Y el de tamaño más grande que es este. Este tiene un precio de 99 pesos. Está muy bonito. Está muy bonito el modelo. Y estos pues es de vidrio con la tapa de bambú. Son lisos. Y también viene en varios tamaños. Este es un poquito más grande. Y no sé si este sea el precio. Pero pues ahí dicen 99 pesos. Y están estos. Estas bases para los platos. Los manteles. En este material como orgánico. Aquí bueno. Hay un precio de 149 pesos. Hay varios modelitos que a mí se me antojan. También para usar en decoración. Están muy bonitos. Y está de moda este tipo de manteles para o para manteles individuales. ¿Verdad? Están muy bonitos. Estos pues no sé si sea el precio. Ya te enseñé este. El primerito que te enseñé. Pues tenía otro precio. Aquí está este otro modelo. Y este pues aquí dice 89 pesos. Está como un poquito revuelto. Pero más o menos está entre estos precios que te estoy enseñando. Este mira qué bonito está esta combinación. Aquí dice 99 pesos. Y pues está muy bonito también. Muy como orgánicos. Muy. Es el estilo que a mí me encanta. Que tenga algo de materiales naturales. Muy orgánicos. Muy frescos. No sé. Está muy bonito. Y este otro pues están un poquito más elegantes. Tienen ese brillo. Y aquí dice 49 pesos. Ahora sí que tú eliges el que más te guste. Y de acuerdo a tus posibilidades. Está esta tetera que ya viste. Tiene un precio en oferta. En color blanco. Está muy bonita. Y también ya sabes que todas estas cositas. Que además que te pueden servir para preparar una tazita de café. O para servir la leche. También te puede servir cuando no la estés utilizando. Para tu decoración. Ahora sí que hay que darle uso a todas las cosas que tenemos en casa. Y ahora te enseño este otro modelito de taza. Aquí está esta con la letra B. Y pues que aquí dice que tiene un precio de 54 pesos. Son tazas en color blanco. Que tienen ese detalle de letras. En color dorado. Y pues mira. De 109 pesos. El día de hoy las adquieres. A un precio de 54 pesos. Este platón también está muy bonito. El color si no tienes. Así es que mira. Aquí está. Ese color está muy bonito. Y estas tazas. Que tenían un precio de 119 pesos. Y el día de hoy las adquieres. A un precio de 59 pesos. Para el día del padre. Si te quieres adelantar. Mira que bonita está. Me gustó mucho. Tiene muy buen tamaño. Como para servirse ahí. Un rico cafecito helado. O una horchata. Ay para esta época de calor. Que es lo que más se antoja. Los colores también están muy bonitos. Y pues aquí te dejo el precio. Y ahora pues vamos a ver. Estas cosas de decoración. También están un poquito revueltos los precios. Aquí ese jarrón tenía un precio de 229 pesos. Es un jarrón en color gris. Combinado con ese detallito en color nude. Que lo hace lucir muy orgánico. Y aquí está este otro. Que tiene un precio de 169 pesos. Ahora sí que no sé exactamente. Que jarrón tenga este precio. Pero pues aquí te lo enseño. Es este jarrón. Que tiene muy buen tamaño. En color negro. Transparente. Son varios tamaños. Aquí está este otro. Tiene un precio de 99 pesos. El de tamaño más pequeño. Está este otro. Aquí dice 99 pesos. Es como un florero. No sé cómo se le llama. Tiene un nombre. Es como craquelado más o menos. En color transparente. Natural. Y aquí está este otro precio. Que es de 229 pesos. Ahora sí. Que cuál de estos será. Bueno. Aunque te voy a decir. Que aquí me encontré este otro. Del mismo modelo. Del mismo modelo. Un poco más pequeño. Probablemente ese cueste 99 pesos. Y ese sea el del precio más alto. Aquí dice 169 pesos. Sí. Están un poquito revueltos. Pero mira. Bueno. Yo te enseño. Lo que me voy encontrando. Y este. Que es el más grande. Pues 229 pesos. Está a un ladito. Estos dos. Está muy bonito. Aquí están estos otros. Es del mismo modelo. Pero ahora sí. ¿Qué precio tendrá? Pues quién sabe. Están estos vasos. Que me encontré. Que tenían un precio de 229. Y pues el día de hoy. Tienen un precio de 157 pesos. Están un poquito caritos. Porque en otras. En otras tiendas. Pues los podemos conseguir. A un precio. Pues más asequible. Así es que mira. Pues esto es lo que me encontré. En decoración. Estos floreros. Y pues me quedé. Con este pendiente. De que cuál sería. El precio. De estos jarrones. Está. Como te menciono. Un poquito revuelto. Pero también vi. Que hay varios tamaños. De este jarrón. Así es que yo pienso. Que así es como debe de ir. Mira. Este es el de tamaño más grande. Y este. Aquí muestra. Que tiene un precio. De 229 pesos. Es grande. Mediano. Y pequeño. Y aquí. Te estoy enseñando. Estas canastas. Que tienen un precio. De 559 pesos. Este tipo. De accesorios. Ahora sí. Que es muy difícil. Que los pongan. En oferta. Tiene muy buen tamaño. Como para guardar. A mí me sirve esto. Para poner abajo. De mi fregadero. Y ahí voy poniendo. Parte de la ropa sucia. Porque no tengo. Un espacio. En donde ponerlo. Y esto me cabe. Perfectamente bien. Abajo. De mi lavamanos. No. Del fregadero. De lavamanos. Así es que. Y además. Luce muy bonito. Y aquí. En la parte de arriba. Está. También. Este del mismo material. Tiene un precio. De 509 pesos. Este es. Cuadrado. Tiene. Este detalle. De tela. En color. Natural. Luce muy bonito. Muy elegante. Es cuadrado. Como te menciono. Está muy bonito. Y pues vamos a ver. Si hay otro tamaño. Y si no. Están revueltos los precios. Mira. Este dice que tiene un precio. De 409 pesos. Este no trae forro. También es del mismo material. Me gusta el modelito. Tiene ahí. Para que le pongas. Lo que contiene. Estas cajitas. Para organizar. Están perfectamente bien. Están muy bonitas también. Y ahora te enseño. Este canister. Que aquí dice. Que tiene un precio. De 169 pesos. Déjame decirte. Que está. Precioso. Y lo que le sigue. Está muy bonito. Y de verdad. Nada más. Porque me surtí. De frascos. Este yo me lo hubiera llevado. Para la casa. Está súper bonito. Estos ya los habíamos visto. Aquí dice. Que tiene un precio. De 129 pesos. Pero hay. Diferentes tamaños. Ay mira. Qué hermoso está. Este canister. Que además. Tiene muy buena capacidad. Quedan muy pocos. Así es que. Aquí. Fuimos a preguntar. En el. En el checador de precios. Y decía. Que tenía un precio. De 179 pesos. Así es que. Aquí te dejo el dato. Y también encontré. Estas canastitas. Que tienen. El mismo material. De las otras canastas. Esa rectangular. Tiene un precio. De 149 pesos. Y estuve viendo. A ver. Cuál de las dos. Tenía el precio. Porque este. Es otro modelito. Este no tiene. Agarraderas. Es así. Como lo ves. Y pues. Este parece. Que tiene. Un precio. Ahorita te lo voy a enseñar. De 199 pesos. También está. En forma. Redonda. Están muy bonitos. Los tres modelos. Pero definitivamente. El que tiene. Sus agarraderas. Es el más bonito. Y es el que tiene. Un precio. De 149 pesos. Mira. Así es como lucen. Y por último. Que te parecen. Estas. Tazas. De Hello Kitty. Ahora sí. Que yo crecí. Con estas. Cuando inicié. La secundaria. Ya estaba de moda. Hello Kitty. Bueno. Yo tenía todo. De Hello Kitty. No habían tazas. Porque si no. También hubiera tenido una. Pero qué hermosa está. Tiene muy buen tamaño. Los colores. Y tiene un precio. De 229 pesos. Y bueno. Pues mi gente linda. ¿Qué te pareció. Este recorrido. Ahora sí. Que nos encontramos. Muchas cosas. Muy lindas. Novedosas. Me encantó. Y pues a veces. No les grabo tanto. De esta tienda. Porque a veces. Pues vengo a dar mi vuelta. Para ver si hay cosas. Diferentes. Novedosas. Para enseñarles. Y pues a veces. Me encuentro. Que es lo mismo. O también. Entro para ver. Si ya bajó de precio. Algo. Y pues veo. De repente. Que también. Es el mismo precio. Pero el día de hoy. A lo mejor. Hay cositas. Que se han repetido. De todos los videos. Porque son cosas. Que siempre están aquí. En esta tienda. Pero pues. También hay cosas. Muy novedosas. Muy bonitas. Que espero. Que les haya encantado. Un montón. Que hayan encontrado. Cositas. Que hayan estado buscando. Para su hogar. Y sobre todo. Ojalá. Y hayan encontrado. Muy buenos precios. Yo nada más. Les enseño. Lo que me voy encontrando. En las tiendas. Y ustedes deciden. Qué es lo que necesitan. Si está bien el precio. Si está mejor. En otra tienda. Yo nada más. Les enseño. Todo lo que me voy encontrando. Con mucho gusto. Así es que bueno. Pues ya saben. Que nosotros. Tenemos una cita. Aquí. Hasta un próximo video. Yo les agradezco. El que me hayan acompañado. Muchas gracias. Por todo su cariño. Y nos vemos pronto. Bye. Bye.